Les hacemos un llamado a conductores que manejen con las debidas precauciones que en sus casas los familiares los esperan. Es el llamado que hace Rafael Polanco, miembro de Comandos de Salvamento desde hace 20 años. Es teleoperador, es el encargado de recibir las llamadas y asignar el equipo que atenderá la emergencia. Comandos a la orden, muy buenas. Deme la dirección, por favor. A diario atiende entre 10 a 12 percances viales y en otros días la cifra es mayor. Unidad 3535 dirige hacia la Juan Pablo y octava tenemos un accidente de tránsito. La tendencia asegura se mantiene al alza desde antes de las vacaciones de Semana Santa. Más que todo motociclistas y vehículos pues que han ido a impactar con rastras que están estacionadas en alguna arteria. Lo que es transporte médico ha tenido que intervenir la unidad de rescate de extricación vehicular y se ha liberado a las víctimas con múltiples traumas pero se ha llevado con vida a dicho centro hospitalario. Una de las principales causas de los percances viales resalta que es la distracción al volante y manejar bajo los efectos de bebidas embriagantes. A la fecha el BMT ha detenido a 379 conductores peligrosos. Bueno, uno, la excesiva velocidad del conductor del vehículo, van hablando por celular, van en estado de ebriedad y tal vez atropellan a personas o a motociclistas. En lo que va de ese año, el Viceministerio de Transporte registra un promedio diario de 52 accidentes viales y un acumulado de más de 5.200, en los cuales 2.945 personas resultaron lesionadas y 378 fallecidas, un porcentaje menor al compararlo con 2019. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.